El área de salud pública de Melilla está estudiando vacunar lo antes posible a la población melillense por grupos de edad y no por grupos de riesgo ante la incapacidad de tener un mapa poblacional de las patologías o enfermedades de los ciudadanos. Es muy difícil mantener un registro de personas con alguna enfermedad, incluso encontrándose en Melilla. Explicó que hay enfermedades con un registro poblacional en todo el país, pero de otras muchas no existe dicho registro. Y en muchas ocasiones es más difícil construir ese registro que vacunar a la población por grupos de edad. Por eso en la Comisión de Salud Pública se está planteando el dejar de establecer grupos que cuesta mucho trabajo elaborarlos y dedicarnos a vacunar por población general, que es mucho más rápido y mucho más eficaz a la hora de la protección que puede ofrecer la vacuna desde el punto de vista de salud pública. Respecto a la variante británica, hay 35 casos confirmados y además sospechan de más de 130 casos. Los contagios también han aumentado un 14% y para remediarlo quieren tomar nuevas medidas. Que nos sirva para detectar nuevos brotes, para detectar incrementos de la transmisión y para actuar de forma precoz. En la que se tratan de establecer distintos niveles de riesgo para la población y que son niveles de alerta frente a la cual se pueden tomar medidas proporcionales al riesgo de transmisión del coronavirus. Y sobre el alto número de fallecidos por COVID en este 2021, Cabanillas insistió en las normas higiénicas ya conocidas, además de una detección precoz. Diagnosticar los casos lo más rápidamente posible, que lo está haciendo muy bien INGESA y todos sus profesionales, y hacer un rastreo efectivo. El 80% de los casos se consigue hacer un rastreo de todos los contactos estrechos. Es una cifra muy alta y que pone de manifiesto el excelente trabajo que están haciendo los rastreadores. ¡Gracias!